Y pasan las horas a ratos y vuelan los sueños al bajo Y como fantasmas de aquellos muchachos pintos garabatos Revolucionarios en la puerta del lavabo Ireré, 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 ireré Parsimonia ejecutiva en la Gran Vía Rastas de color en la Latina Gallinas en la huerta, en el pueblo de Lucía Ireré, ireré, ireré Canción y borrachera en las esquinas Invierno en el metro por la noche jaleo Otoño en el Pirineo y contra el mareo Pastillas de morfeo Por la noche otra vez jaleo Creo que creo que veo en el espejo algún reflejo El mundo ya no va tan lento Creo y no veo en perder lo insoluble de este cuento Olvidado en el intento Estos ojos adosados solo los llevo en domingo Me gusta el centro para venir a desgastarme así También los llevo el lunes, os ahorraré el trabajo, tú sabes Mercado de sabores sin favores Plantillas de borolores Café de bollo duro aliño de vepino Pero que vida tan rara que lleva mi vecino Entre bellas y pitonizas ya adivinan el futuro Sin pausa pero sin prisa le dejan sin un duro Esta noche irá de gratis te lo juro Que ya me lo he encontrado, no sé muy bien Si es lavapié o en mala hazaña dando tumbo De esto sí que estoy seguro Que aparte de domingo También el lunes soy Hoy Termino querido el vecino Abaporado el que vivo Danole Bajadilla con el muro de Pink Floyd Todo va bien Por el momento La vida surge insoluble de este cuento Hasta que entre el día amenazando con su lunes Que voy a ver si lo entretengo Que todavía hay un resumen No he cenado Ni he dormido ni he almorzado Y es que no le da uno tiempo cuando el lunes se apresura Ni a tomarse un colacao Ni un pisco labi De pan, aceite y levadura Pues hasta aquí que hemos checao con la tontuna y el tormento No me apresuro ante la duda pero si ante el sufrimiento Porque ni Dios me ayuda a madrugar Ni Dios madruga ni el sustento No me apresuro por si acaso el movimiento Se me llevará de repente así Como si nada una palabra, un secreto Se me olvidará entre la gente Hoy son un lunes de este cuento Y pasan las horas al rato Si vuelan los sueños al raso Y como fantasma de aquellos muchachos Pinto garabato revolucionario Creo que, creo que veo En el espejo algún reflejo El mundo ya no va tan lento Creo y no veo en perder Y pasan las horas al rato Si vuelan los sueños al raso Y como fantasma de aquellos muchachos Pinto garabato Si es la puerta del lavado Creo que, creo que veo En el espejo algún reflejo El mundo ya no va tan lento Creo y no veo en perder Lo insoluble de este cuento Angustiosa indiferencia en la gran vía Nos roban la plaza Tirso de Molina Sin casa pero con teatro Reivindican la vecina Gallardón que se te nota Hacia aquel lado te inclina Y pasan las horas al rato Hoy vuelan los sueños al rato Y como fantasma de aquellos muchachos Pinto garabato revolucionario En la puerta del lavabo